A otro hecho que estamos dando seguimiento es al apresamiento de el abogado Víctor Señor. Un profesional bien conocido en esta ciudad fue apresado por la policía. Hablamos con el licenciado y él expresa, narra, denuncia que fue lo que ocurrió y por qué está detenido. Estoy asistiendo a una persona, estoy asistiendo a una persona que la acusan de haberse robado un arma. Entonces se lo traigo al Ministerio Público aquí a la policía, aquí al Departamento de Robo, el Ministerio Público. El Ministerio Público de aquí no lo quiere recibir y yo se lo presento para que lo investigue, lo detenga y todo eso. Y ahí vamos, me dicen que lo van a recibir en el Palacio de Justicia, donde el magistrado Aldo Peralta. Se lo llevo al magistrado Aldo Peralta a la fiscalía allá, se lo llevo a Asuntos Internos, para que el magistrado... Entonces el magistrado me dice que tampoco lo puede recibir, que es lo que puede poner una denuncia contra López. Yo le digo que... porque el objetivo era que la justicia lo investigue. Y bien, entonces a mí me están acusando ahora de que yo le entregué el arma al dueño del arma. En el hipotético caso, no es así, pero en el hipotético caso, si su dueño recibe el arma, ¿cuál es la mala fe que hay? ¿No entiendes? No hay ninguna. El dueño ha recuperado su arma. Entonces, y esa es la acusación que se me tiene. ¿Y qué piensa usted sobre esa acusación? No, entiendo que es una mala interpretación. La justicia de aquí tampoco vislumbra ningún acto de buena fe ni nada por el estilo, sino busca hacer una acusación y también manchar honores. Pero nosotros seguiremos hacia adelante en la defensa porque simplemente se buscó eso. Él no quería, el muchacho, que lo entregaran a la policía porque temía que le dieran golpe. Por esa razón, lo traemos a la fiscalía. Entonces, la fiscalía es lo que tiene que recibirlo. Si la fiscalía entiende que debe llamar a la policía para tal cosa, lo llama. Eso es lo que tiene que hacer la fiscalía. ¿La policía te expresó con una orden de arresto? Sí, después de ahí, después de eso, entonces, trajeron por los moños al dueño del arma, que el dueño del arma dice que no tiene denuncia, ni querella, ni nada contra mí. Lo dice el dueño del arma. ¿Quién es él? Él es Rafael Díaz. Entonces, solicitan una orden de arresto en mi contra. Y eso es lo que están ejecutando en estos momentos. Ok. ¿Nombre suyo? El licenciado Víctor Señor. Gracias.